Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo sé que el mercado de la India todavía es un poco extraño y ajeno a nosotros, sin embargo, si yo lo comparo con la anterior presentación que se hizo hace año y medio, yo diría que hay más gente, hay más gente interesada en este mercado, por distintas razones. Y como antes habla, a lo que les voy a decir, desde que yo empecé a hacerle seguimiento a los alimentos agrícolas peruanos, desde el 2011 en Promperú, cuando llegué a Promperú, noté y vi, no solamente por la estadística, sino por la información que está en la web, de que la India es un mercado que en los siguientes años va a dar muchas grandes oportunidades. Actualmente es un mercado todavía cerrado, es un mercado poco duro y complicado, pero con todos estos cambios que están habiendo estructurales, en un par de años el mercado de la India se va a abrir más para nuevos proveedores, para nuevos países, que envíen alimentos en especial. Y si estamos preparados, podemos aprovechar en buena medida eso. Bien, ya tienen el nombre, a diferencia de otras presentaciones, voy a centrarme en la primera parte, en las características del mercado, para que conozcamos un poco más cómo funciona la India. La India es un mercado particular, Es un mercado aproximadamente de más de mil millones de habitantes, mil doscientos cuarenta y tantos millones de habitantes, que se pueden dividir por religiones, geográficamente, por distintos grupos poblacionales. Si bien son más de mil millones, mil doscientos millones, el mercado objetivo para la importación de alimentos será algo de alrededor de doscientos a trescientos millones, dependiendo de alguna característica. Bien, este es el temario que vamos a ver ahora, primero lo de la economía de la India, sus principales características. Ya en sí, el mercado de la India, sobre el consumidor, qué está haciendo, qué es lo que está pasando. Las exportaciones peruanas a la India, actualmente es muy poco lo que se exporta a la India en productos agrícolas directamente, es muy probable, y usted que se asegura que así ocurre, de que ingresan otros productos a la India, pero por otras vías, principalmente por Emiratos Árabes. Las oportunidades detectadas en la India, nuevos lanzamientos de productos que se están comercializando en la India desde enero del 2013, cómo se podría posicionar la oferta peruana en la India, información de interés para que quien desee seguir investigando un poco más sobre este mercado, y lo que llamamos en Promperú la ruta exportadora, cómo nuevas empresas que se van a exportar se pueden ir acoplando a este programa para que Promperú les pueda dar capacitación y puedan lograr una exportación exitosa. Bien. Por lo que tenemos información, por lo que nosotros hemos podido leer en distintos medios periodísticos, en la televisión o lo que fuera, tenemos esta imagen más o menos aproximada de la India, ¿no? Algunos me dirán, sí, pero ya está cambiando, efectivamente, pero tradicionalmente esto es lo que nos acordamos cuando hablamos de la India, ¿no? Este, una población muy grande, saturación en algunas ciudades, en algunas calles, en algunas vías de transporte, que todavía existe cierta informalidad, cierta precariedad en la venta de alimentos, eso se debe a muchas, a muchas razones que ahora las voy a explicar, es un país donde la religiosidad es fuerte, ¿no? Y esa religiosidad, de alguna manera, marca la pauta en el consumo, ¿no? Mucho de ellos, el 40% de la población es vegetariana, y eso está relacionado a la religión a la cual ellos pertenecen. Pero esta es la India tradicional que nosotros hemos podido conocer o hemos quizá en los últimos años visto, hemos crecido viendo los patrones, las imágenes que tenemos sobre este mercado. En la actualidad, la India ya está cambiando. Desde hace un par de años, ha habido una modificación en la estructura productiva del país. Ellos han identificado, ellos han tenido una visión a largo plazo de que la India puede convertirse en un país que exporta tecnología. Si le hacemos seguimiento de informaciones, de noticias, hasta en películas, vemos que lo que se llaman los call centers son los que han crecido enormemente en la India. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, el hindú tiene facilidad para el habla del inglés, a diferencia quizás de otros idiomas. Y es por eso que, además de que existe una gran masa de jóvenes en este sector, al estar ligados al segmento tecnológico, al segmento que se contacta con el mundo, adopta más rápido los patrones de consumo que si fueran, por ejemplo, actividad industrial netamente que atendiera el mercado interno. Si fueran jóvenes que están metidos en fábricas industriales que producen cualquier tipo de producto, valga la redundancia, estarían más en contacto con lo que tienen en el entorno. Pero al estar metidos en el negocio internacional, ven lo que se consume en otro lado, lo que se come, cómo se visten, qué cosas escuchan, qué cosas leen. Es decir, está cambiando rápidamente, sobre todo en este segmento juvenil. Y esto nos da pautas para que podamos ingresar a vender algunos productos oriundos de la zona sudamericana. El gobierno de la India, históricamente, ha defendido su industria local. Ha sido un poco racio en el ingreso de inversiones. Actualmente tiene aranceles muy altos, de 30% como mínimo para los alimentos, hasta 100% llega en el caso del café, y algunos licores hasta 120. Casi imposible vender esos productos. Pero tiene algunos acuerdos comerciales. Y aparte de los acuerdos comerciales, está permitiendo el ingreso de inversión extranjera, como les decía. Y desde hace dos años, el ingreso de estas cadenas, tiendas, supermercados, Carrefour y Walmart, han ingresado a la India a poner sus tiendas, sus establecimientos. Ojo que el gobierno les ha dicho que pueden ingresar, pero con algunas condiciones. Te tienes que asociar con los comerciantes, hacer un joint venture, y no chocar, si se puede usar otra palabra, no chocar con los pequeños productores. ¿Se acuerdan? En la foto anterior, en la superior derecha, les mostraba cómo es el negocio de la venta de alimentos, tradicionalmente la India. Eso se mantiene todavía, porque como hay dificultades en el sistema de almacenamiento, de refrigeración, se tiene que vender prácticamente en el día lo que se cosecha. El consumo de productos frescos tiene muchas dificultades, o es muy costoso todavía comercializarla, salvo en los hoteles, salvo en restaurantes, salvo en ese segmento, que sí puede pagar un poco más por productos frescos. Bien, entonces, las tres fotos que yo les muestro acá, la primera, el domo, es de una empresa tecnológica, en una de las ciudades de la India. La foto superior de la derecha es una señora mayor, vestida tradicionalmente con ropa de la India, pero que ya va a los supermercados a comprarlo. Los jóvenes serían más frecuentes en asistir a estos lugares. Y la tercera, son jóvenes universitarios que ya están empezando a producir apartos tecnológicos, en este caso las tablets. Entonces, se dan cuenta cómo un poco está cambiando ya la India a lo que conocíamos tradicionalmente a la actualidad. Y justamente, este segmento juvenil, de los jóvenes universitarios, profesionales, que está haciendo empresa en la India, que habla inglés, que habla posiblemente otro idioma más, es el segmento al cual nosotros, como oferta peruana, como futuros exportadores, deberíamos enfocarnos, ¿no? ¿Qué cosas es lo que están consumiendo? ¿Qué es lo que necesitan? Y etcétera. En fin, en la India está ocurriendo muchas cosas interesantes, pero vamos a ir paso a paso. Primero, los indicadores macro, para saber dónde estamos. Según el Fondo Monetario Internacional, la India crece más o menos a una tasa nada inmediable de entre 4.5% a 5.5%. Para cualquier país en el mundo, esa es una tasa de crecimiento saludable, considerando el tamaño de su economía, ¿no? Está por encima del crecimiento de Estados Unidos, está por encima del crecimiento promedio de la Unión Europea y está un poco rezagado con los otros miembros del bloque BRIC, Rusia, China y, bueno, superior a Brasil, ¿no? Pero está todavía dentro de ese entorno. Es decir, las perspectivas económicas para la India es un país que todavía va a seguir creciendo de forma interesante, ¿no? No a la velocidad de China, no a la velocidad quizás de otros países más dinámicos, pero va a seguir creciendo, No se espera que haya alguna contracción, algún desbalance, algún problema. Pero, ojo, dentro de la India no todo es homogéneo, ¿no? Ahora vamos a ver en qué se diferencian quizás las principales ciudades y es a donde vamos a buscar los segmentos que convienen a la oferta peruana. Bien, cuando hablamos de la India y de los 1.200 millones de indios, obviamente ese no es todo el mercado. Si hablamos de las 32 ciudades que tiene la India, obviamente la oferta peruana no va a estar concentrada en esas 32 ciudades, ¿no? Vamos a enfocarlo de tres maneras. Vamos a identificar las ciudades con mayor actividad económica que obviamente no va a convenir, ¿no? Es como si un extranjero quiere exportar a Perú, lo primero que va a hacer es buscar Lima o las ciudades un poco más desarrolladas. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Esta revista especializada de Economist ha hecho una interesante investigación haciendo similitudes con equivalentes de un país respecto a algunas ciudades. Por ejemplo, según, espero que lo looren ver, en la parte de abajo indica más o menos el PBI en millones. Las ciudades que están en color naranja son las ciudades que tienen la mayor actividad económica, el mayor PBI, en la cual está acá, espero que sea la pronunciación adecuada, Maharashtra, que es el equivalente a Singapur. Todo lo que produce Singapur se produce en esa ciudad. Imagínense el tamaño entonces de lo que se produce. La otra ciudad que es importante es Uttar Pradesh, que está hacia el otro extremo y que es el equivalente a Qatar, un país petrolero con un ingreso económico bien alto. Es decir, si nosotros nos guiamos un poco buscando las principales ciudades deberíamos enfocarnos en los patrones de consumo, en lo que hay, en lo que falta, en lo que se consume en esas dos ciudades. Alguien quizá un poco más avesado, un exportador que quiere buscar cosas nuevas puede decir bueno, yo voy a buscar otras ciudades, busco las que tienen un color, bueno, menos naranja, un color melón puede ser, buscaría los equivalentes a las ciudades de Angola, Eslovaquia, y Croacia, ¿no? Pero, como consejo, como analista que le hace seguimiento a esta información, sería pertinente que nos enfoquemos en esas dos ciudades, en Madajastra y Utapradice. Por otro lado, si yo, si somos un poco más acuciosos y decimos, bueno, pero a mí no tanto me importa toda la actividad del sector, yo quiero saber dónde está la gente que tiene más plata, ¿no? Puede ser una población menor, pero pueden tener mayores ingresos. Ahí sí varía un poco la figura. La ciudad de Goa, que está, si vemos la anterior foto, la ciudad de Goa está ligeramente abajo de Majalasta. Un poco complicado estos nombres. Pero bueno, la ciudad de Goa es un balneario lleno de hoteles donde si alguien quiere ir a veranear a la India es esa zona, ¿no? Entonces, si hay hoteles, hay restaurantes, el poder adquisitivo de la población, de esa pequeña población va a ser mayor. Si tenemos productos que consideramos gourmet, productos que por su naturaleza no voy a competir en precios, tengo que diferenciarme y va a ser un producto caro, esta puede ser una ciudad interesante, ¿no? La otra es la ciudad de Chardigan, que queda al norte, de la India, que es el equivalente a las islas de San Vicente y Granadinas, ¿no? Pero en primera instancia, yo creo que la pequeña ciudad de Goa, por su mayor poder adquisitivo y que está más cercano al mar, a la costa, puede ser una mejor opción, ¿no? Ya tendríamos dos ciudades, Majalastra y Goa, en la parte occidente de la India, ¿no? Para no enfocarnos en todo el monstruo que es la India y cementar bien qué es lo que queremos. Y en esas zonas, indudablemente, pues están en universidades, hay más afluencias de extranjeros, de turistas, de empresas, de empresas tecnológicas, son ciudades en las cuales, si hablamos de la India, deberíamos aterrizar en esas ciudades. Por otro lado, otro exportador, mira, bueno, mi producto, mis márgenes no son tan altos porque es un segmento bien competitivo, yo estoy buscando las ciudades de mayor población, donde yo pueda vender a bajo margen pero pueda vender a una mayor cantidad o tenga opción de vender a mayor cantidad. Bueno, la ciudad de Majalastra es nuevamente, aparte de la mayor actividad económica, la más poblada, ¿no? Eso es equivalente a México, México debe tener algo de 150 millones, 160, no sé, corríjame si alguien tiene la cibera final. Y la otra ciudad sería la de Uttar Pradesh nuevamente. Mayor actividad económica, mayor población. Y que tiene su población equivalente a Brasil. Bien, ya hemos identificado más o menos cuáles son las ciudades en las cuales podríamos buscar, prospectar, seguir investigando tanto la geografía, cómo está configurada la población, por religión, por etnias, por manejo de idiomas, empresas, empresas que se encuentran ubicadas, etc. Bien, ya un poco más centrándonos en lo que va a pasar, como les decía al comienzo de mi presentación, actualmente la INDE es un mercado un poco cerrado, un poco duro, se permite el ingreso de la inversión extranjera con ciertas restricciones, los aranceles son elevados y todavía la población es, en buena parte, la población es muy costumbrista, es un poco difícil todavía dejar la costumbre que han tenido durante muchos años, pero hay algunas cosas que están ocurriendo y hay algunas cosas que ayudan a que esto cambie y hay otras cosas que limitan esto, por ejemplo, las cosas que están ayudando es el ingreso de la inversión extranjera, como ya le dije, en centros comerciales y adicionalmente tendría que decir que no solo la inversión dentro de la India, sino inversores indios están saliendo al mundo a buscar, a hacer empresa y al final eso regresa al país y se termina formando una especie de ciclo económico, mayor inversión afuera, vienen remesas, se invierten localmente, se exporta más, se invierten en el exterior y etc. Es una forma de crecer mirando hacia afuera. La adopción de los nuevos patrones de consumo, les decía este segmento grande, los universitarios, no solo los que estudian en la India, sino los que salen también y regresan ya con otros hábitos de consumo, conocen digamos los productos de Sudamérica, conocen los productos de Europa, los Estados Unidos, buena parte de ellos estudian allá y ya vienen, regresan a la India a seguir tratando de consumir lo que ya conocen y a la vez es una especie de marketing gratuito que generan. La migración del campo a la ciudad, esto es es muy importante. Buena parte de la población, un 70%, si mal no recuerdo la cifra, vive en zonas rurales y un 30% resultante está en la parte urbana. Pero esto ha ido cambiando, hasta hace 4 o 5 años en un 27% la parte que vivía en la parte urbana, es decir, en los últimos 3 o 4 años ha habido una migración del campo hacia la ciudad. ¿Esto qué significa en términos de oportunidades comerciales? Que antes ese 3%, jóvenes básicamente que vivían con sus padres, producían sus alimentos en las chacras, en corrales, en el campo, pero al venir a las ciudades a buscar un empleo, a trabajar o a estudiar, ya no producen sus alimentos, es decir, los compran. Entonces, ese 3% de los 1.200 millones es un número significativamente grande. ese porcentaje que ha venido a consumir y ya no producen sino a consumir genera una interesante demanda que no hay que perderle de vista. ¿De dónde vienen? Si son más hombres, si son más mujeres, si vienen y forman familia rápidamente que estudian, eso ya es una etapa posterior de la investigación que esperamos podamos continuar en PROM Perú. Pero hasta el momento lo que hemos podido identificar y no solo a través de la información que está en la web, sino a través de consultores, gente especializada que ha conocido el mercado, todos coinciden en lo mismo, que esto es lo que está pasando y que esto es muy importante. Pero hay variables que dificultan todavía el ingreso o la mayor apertura comercial. Los aranceles exactos que les dije, 30% como mínimo es el arancel base para las frutas y hortalizas, a ese 30% tienen que agregarle por Estado algún tipo de impuesto adicional. En total puede costar o el arancel que se tendría que pagar es cerca de 50, 52% para un alimento que tiene que ingresar. Usted me dirá, con 50% yo qué hago, es difícil. Posiblemente, posiblemente y es una de las restricciones que limitan esa mayor apertura comercial. Pero ya la India tiene algunos aportos comerciales con algunos países y está en la búsqueda de otros países en los cuales les provean principalmente alimento. Ya tiene acuerdos comerciales con varios países del Asia, tiene un acuerdo comercial con China con la cual ha reducido sus aranceles en 20%, es algo significativo. antes paga 30, ahora paga 10, paga 6%, lo cual de alguna manera lo hace competitivo. Pero me adelanto nuevamente a lo que más adelante les voy a decir y es de que la estrategia para ingresar a la India no es necesariamente de productos con precios competitivos, es buscar ventanas comerciales y a la vez productos diferenciados. Si solamente consideramos el flete para llegar desde Perú hasta la India y lo hacemos un match con productos que vienen del Asia, de China, obviamente hay una diferencia con la que no se puede competir. Pero si es un producto diferenciado, quizá con alguna certificación que apunta a un nicho de mercado alto a atender a restaurantes en determinada parte del año que no hay oferta local ni extranjera, ese producto puede tener acogida. Más adelante en Perú hemos hecho algunos cálculos de una serie de productos de alimentos que consume la India y hemos identificado justamente eso. Hay productos que sí podrían ser competitivos en precio, sorprendentemente, hay otros productos que no son competitivos pero sí pueden diferenciarse, que sí pueden tener alguna opción de alguna manera. Bien, otro limitante es de que la India produce bastantes alimentos agrícolas, son personas que viven en el campo, 40% de la población es vegetariana, entonces evidentemente hay una fuerte producción agrícola que produce mayormente mandarina, banana, cebolla, tomate, dependiendo de las calidades y variedades, quizá no todo sea calidad de exportación, sea para atender el mercado local, pero eso de alguna manera dificulta un poco la importación de algunos alimentos y a la vez hace que el Estado o que el gobierno de la India quiera proteger su industria interna. En algunos casos la producción no es suficiente para abastecer el mercado interno, en otros casos sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. y hay otro factor ya estructural que tiene que ir un poco de la mano con el sector privado, le decía al comienzo que más o menos el 3, el 35% de lo que se produce en alimentos al año se pierde porque no hay dónde almacenarlo, no hay sistemas de refrigeración adecuados o si lo sabes son costosos, es por eso que hay muchas de estos mercaderes que están en las esquinas, en las calles, en los barrios, que traen lo del campo en la mañana, lo venden a lo largo del día y con lo que se quedó, bueno, se desperdicia, tratan, si algo se salvó lo tratan de vender el siguiente y así funciona, una alta rotación. Pero con el ingreso de los supermercados que han ingresado desde hace dos años aproximadamente, ya eso está cambiando un poco, ya podemos comparar el mango producido en la India, un mango según el consejero económico que estuvo por allá y me presentó esa información, es un mango de muy buena calidad si se compara con un mango peruano de exportación, es decir, hay ventajas, si vienen y dos producen bastante mango, no todo el mango llega al mercado a venderse porque se pierde o no tiene una buena presentación. Bien, y una variable adicional en la cual cuando hacía la presentación no sabía dónde colocarla, quizá algunos me digan es positivo, otros me digan no, es negativo, otros se creen como ellos y me digan no, es ambiguo, es que el Estado está preocupado por la seguridad alimentaria. Si el Estado indio está preocupado porque porque son cerca de 800 millones de indios que viven en situación de pobreza o que no llegan a cumplir la canasta básica de consumo, el Estado lo subvenciona, se preocupa por ellos, trata de que le llegue alimento gratuitamente, compra producción de los agricultores y lo vende a precios por debajo del costo a esta población afectada uno diría no, pues con eso no podemos competir pero si uno revisa un poco más y se da cuenta que esos programas de alimentación no han sido beneficiosos al final termina siendo negativo para el gobierno por ejemplo les cuento un caso y todo esto es extraído de lo que uno puede leer va a sonar un poco acusativo peyorativo pero es lo que está en la noticia el año pasado el Estado del gobierno de la India hacía llegar alimentos gratuitos a los colegios para que los niños pues no tengan problemas de alimentación ¿qué habrá pasado en todo ese proceso de almacenaje transporte embalaje entrega de alimentos que 30 niños fallecieron producto de que estos alimentos estaban en mal estado aparte de los 30 niños que fallecieron hay un temor en la India de los padres a que sus hijos consuman alimentos que el Estado les provee en estos programas el Estado de la India el gobierno de la India está haciendo toda una serie de actividades para poder cambiar la imagen pero es difícil pongan ustedes en la situación de los padres de familia harían el esfuerzo de que lleguen sus propios alimentos entonces programas como estos que a la vez son costosos que a la vez tienen un tinte político porque creo que este año comienza el otro y hay un cambio de gobierno hay elecciones en la India no van a ser sostenibles en el tiempo hay un programa que le mencionaba en la cual se quiere llegar a entregar alimentos ya a las familias no solo los colegios sino a las familias que es algo cuesta algo al año de 20 billones de dólares para la oposición al gobierno en la India los diputados los congresistas como se le llame allá no están de acuerdo con eso y dicen que esto es populismo en otras palabras no se va a dar ¿qué es lo que le queda al gobierno de la India? terminar de bajar sus aranceles buscar acuerdos comerciales permitir la inversión privada para que puedan atender a las poblaciones no digamos pues a los 800 millones que viven en situaciones de pobreza muy extrema pero si ampliar o reducir perdón la brecha de pobreza y esos cambios se van a ver en los siguientes años les decía que la India actualmente es un mercado todavía complicado un poco cerrado no da muchas facilidades para el ingreso de productos sobre todo los productos más lejanos y los productos que compiten con ellos pero ya está empezando a dar algunos beneficios y algunos cambios aunado a los cambios naturales de los jóvenes los jóvenes que van a estudiar ya vienen con otros patrones de consumo eso nadie lo va a cambiar bien ¿por qué se identificó los alimentos en el caso de la India? si solamente vemos la importación es un poco de cifras espero no marearlos pero la idea es sustentar lo que uno está hablando que no sea totalmente cualitativo la importación de alimentos de la India al mundo en los últimos 5 años del 2002 al 2008 no tengo información del 2013 lo considero hasta el 2008 ha crecido a un ritmo de 12,8% para los que hacemos seguimiento a estas cifras consideramos que es una cifra interesante una cifra importante si fuera a un ritmo de 40% no sería espectacular es una cifra moderada casi 13% inclusive un poco por encima del total de importaciones de la India del mundo considerando todos los sectores ropa maquinaria combustible etc es decir la compra de alimentos crece más rápido un poco más rápido que la importación de todos los productos ese es un dato importante es un dato significativo eso significa que conforme el poder adquisitivo o la economía mejora de la India va a traer más importaciones al país y una de las importaciones que más crece es la de alimentos y si separamos por rubros porque alimentos todavía es un grupo es un grupo es un grupo grande tenemos y ahí lo he marcado de un color diferente para que se note la importación de hortalizas frescas de cacao de sus preparaciones así como de frutos y hortalizas en conserva son las que tienen mayor acogida mayor penetración de mercado no tanto ocurre así con las frutas frescas como les decía se pierde rápido si es un país de buena cantidad de vegetarianos es evidente que el consumo de hortalizas va a ser significativo o va a crecer no tanto como el de fruta y en el caso del café bueno es una tasa de 13 9% el café es un producto que se está empezando a consumir cada vez un poco más todavía en las indias según las estadísticas el 70% de los indios consumen café no es el total de la población y se espera que conforme cambian los patrones de consumo nuevamente ese 70% se amplíe en los siguientes años lamentablemente el café todavía ingresa con un arancel de 100% tendría que hacer un café diferenciado gourmet orgánico fair trade amigable con el medio ambiente amigable con los pajaritos con los árboles para que sea tenga realmente un valor un valor significativo y esos tipos de certificaciones hay ahora no recuerdo el nombre pero si los hay y además si es que hubiera más adelante algún acuerdo comercial no tratado comercial sino algún acuerdo que dé algunos beneficios esas tasas de 70 de 80 de 40 podrían bajar al menos a 60 a 40 a 50 no digo que actualmente el estado peruano esté trabajando en esto pero lo que le transmito es una recomendación de la consultora que nos ayudó a hacer un estudio hace dos años sobre la India que sería recomendable iniciar un acuerdo comercial al menos en la parte de alimentos a ver qué se puede lograr para poder competir con nuestros principales vecinos que en el caso de Chile Chile ya tiene un acuerdo comercial y nos saca ventaja en eso otros son Estados Unidos China algunos países del Asia en la cual la oferta es distinta entramos en distintas partes del año no competimos directamente con ellos pero sí un poco más con Chile que ya nos ha sacado ventajas con acuerdos comerciales bien y adicionalmente acá ustedes pueden ver que son tres segmentos lo que van a tener mayores opciones que dan mayores opciones para el Perú y justamente cuando hicimos algunos cálculos ya para esta presentación se corroboraba de que los productos en conservas peruanos de distintos insumos a nivel de precios pueden ser competitivos de alguna manera en algunos casos estás casi a la par con el líder en precios y en otros casos estás cerca de los otros proveedores de menor cuantía pero de alguna manera es una oportunidad bien el mercado el mercado de la India ya para darles un poco más de las contarles un poco de las características del mercado y esta información sí me parece que es valiosa a diferencia de la anterior que era estadística que ayuda a sustentar algunas cosas esta información ya es propio del estudio que se hizo hace dos años y medio aproximadamente ¿qué me dicen? bueno ahí lo pueden leer para mayor claridad que el 44% de la población es vegetariana y su dieta es a base de legumbres vegetales y arroz lo que explica de alguna manera el crecimiento importante en las importaciones de hortalizas de hortalizas frecas inclusive en la costa se consume principalmente pescado y comida de mar de productos localmente en la costa inclusive están las ciudades como usted vino al comienzo de mayor desarrollo o sea todos si se dan cuenta todo tiene una una explicación todo va amarrado existen grandes diferencias del poder adquisitivo entre el campo y la ciudad eso ocurre en todas partes lo que si habría que agregar es esa migración que les expliqué en vez de producir alimentos los empiezan a comprar el 30% de la población vive en la ciudad las importaciones dependen de la población ciudadana es decir este ritmo de importación depende básicamente de ese 30% que está en la parte urbana no el 70% que está en la rural es decir nuevamente fijémonos centremos si queremos tener como una opción a la India no en este momento sino como una estrategia de diversificar por el tamaño de población que tiene podríamos enfocarnos en las ciudades que ya les mencioné lo de Majarastra y el otro es la de Goa y posiblemente una ciudad en el norte que es Utar Prezi no me equivoco las cadenas de distribución son muy complejas les mostré algunas imágenes de cómo se comercializa el día a día las frutas y hortalizas el comerciante las trae al campo tira una manta en el piso y espera que acá vengan los compradores no lo congela no lo refrigera en la gran mayoría de los casos y según lo que se vende tiene su ingreso del día y lo que quedó ojalá que el día siguiente todavía esté en buen estado para que se pueda vender si no se pierde bien y le decía que había una restricción creo que así la dije ¿no? de que por ley la inversión extranjera no puede entrar a competir en estas pequeñas cadenas de tiendas si va a entrar inversión extranjera va a ser básicamente para los supermercados para las grandes cadenas no para las cadenas minoristas ¿por qué? porque ellos están bien asociados están bien unidos son un gremio fuerte y se cubren de alguna manera de que la inversión extranjera afecte pues al pequeño productor y por ende a las familias a las cuales pertenecen la mayoría de las ventas al público tiene lugar en el mercado en la calle y no en supermercados es cierto lo que le mencionaba es que eso está empezando a cambiar ya uno puede ir comprando quizá en la calle como puede también comprar en los supermercados ya puede comprar algunas cosas frescas algunas cosas algunos mangos diferenciados alguna mandarina de mejor sabor arándanos etc. esa es la distribución de la la distribución de la de la cadena minorista no lo voy a explicar porque puede ser un poco tedioso ya lo pueden ver con más calma cuando descarguen la información algo más sobre el sector agro les decía que es un sector fuerte que se producen bastantes cosas que son de la canasta básica es muy competitivo producen a precios muy bajos como 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 toda economía que se desarrolla y hago un paréntesis acá es algo que ya se ha visto toda economía que se desarrolla por más que tenga mano de obra barata esa mano de obra en el mediano plazo digamos 5 hasta 10 años que es el largo se va a tender a incrementar ya no va a ser barata eso ocurre en la china en la china ya no hay mano de obra barata las políticas de solo un hijo de los años 70 han traído sus efectos desde hace unos 5 o 6 años ya las empresas de confecciones ya no encuentran mano de obra barata en la china tienen que irse al Vietnam a Camboya algunos van hasta hasta el África hasta Ghana a Albania a poder encontrar mano de obra relativamente barata a barata y lo mismo va a ocurrir con la china la china va a empezar a crecer y la mano de obra ya no va a ser tan económica como puede ser ahora que es lo que lo que producen principalmente ya les mencionaba los mangos la banana la papaya la tomate y la cebolla el consumo fuera de estación que es una de las ventajas que ostenta Perú en la mayoría de los mercados a los cuales se exporta ustedes saben que Perú produce frutas y hortalizas a contraestación cuando el hemisferio norte no produce justamente Perú produce y produce un poco antes que Chile y después que México una suerte pues envidial hay productos que se pueden modificar un poco la temporada en el caso de la cebolla o los zaparros se ha podido adelantar atrasar o hacer dos campañas es bueno eso pero en el caso de la India eso todavía no es no es una ventaja tan importante salvo si el mercado o el segmento al cual se está apuntando es el de los restaurantes es el de los el de los hoteles o algún centro o algún servicio que tienda a extranjeros si podría ser una oportunidad y como siempre el primer producto que tiene esa ventaja estacional bien diferenciada de lo demás es la uva ya está yendo de uva a la India se podría incrementar todavía habría que hacerle un mayor un mayor seguimiento a la variedad que están empezando a consumir allá con pepa sin pepa con rama más fuerte con rama débil red globe thompson etc el calibre las cajas de 8 kilos de 8.2 de 10 hasta 16 creo que envían los chilenos bien las condiciones de pago esto es importante porque si la India a diferencia digamos de Estados Unidos donde la mayoría de exportadores o pequeños exportadores empieza a hacer sus peñinos en la exportación en un mercado importante mayormente por donde empieza es con Estados Unidos ¿por qué? porque tenemos un contacto siempre tenemos un amigo un familiar un primo alguien que conoce o ha viajado a Estados Unidos en lo cual nos ayuda un poco a conocer un poco este mercado el uso horario no es tan diferenciado el primer idioma que uno aprende acá es el inglés nos facilita entrar a Estados Unidos y se puede generar un poco de confianza además que ya uno conoce los patrones de consumo en Estados Unidos puede haber viajado alguna vez ha visto etc la India es distinto la India es un usuario mayor es un en lenguaje distinto si bien se está empezando a hablar más inglés quienes hablan inglés es el segmento de los jóvenes no es el segmento necesariamente de los grandes importadores o de los padres de familia etc entonces es importante conocer las condiciones de pago si no te conocen no nos conocemos cómo hacemos para pagar tú me mandas primero yo te mando la plata medias nos encontramos en un punto medio hay muchas formas y lo que recomienda el estudio que se hizo anteriormente es lo siguiente primero de que no hay un patrón no hay una constante de los términos de pago esto varía según cada importador eso bueno ocurre que hay muchos mercados algunos tienden a confiar más algunos te mandan o te envían una especie de capital de trabajo se le dice como para adelantar cosecha comprar semillas y ya luego tiene algún descuento otros te pagan ¿cómo se llama esto? por concepción es decir lo que vas vendiendo te voy pagando lo cual también a veces es muy riesgoso otros te pagan adelantado buscando algún descuento etc dice la mayoría de los casos para la mayoría de los casos los pagos se hacen contra aceptación de los documentos es evidente porque todavía no hay confianza no conocemos al importador y un dato adicional ahora que se me viene a la mente es cuando hicimos este estudio pudimos identificar bueno la consultora identificó algunos importadores y distribuidores en la India y las recomendaciones que se daba era de que si bien estaba el contacto en el estudio y esta persona buscó por página web buscó el nombre de la persona mandó un mail en castellano y bueno y nunca le respondieron bueno volvió a enviar el mail en castellano nunca le respondieron entonces y se llegó a quejar con nosotros con Prun Perú de que se hacen estudios y la cual se paga dinero por estos estudios con consultores internacionales pero que no sirven para nada entonces el consejero que estaba en este caso Dubái pero que a la vez hacía seguimiento un poco a la India y conocía a la consultora y decía que en estos casos mandar un mail en español es prácticamente un spam si quieres venderla a estos países tienes que acercarte hasta ellos o si no al menos vía telefónica tener paciencia y conversar y conversar mandarle folletos mandarle un poco hasta la historia del Perú porque no conocen el Perú es un país remoto para ellos tiene que ganarse la confianza de la persona lo mejor sería llegar allá a través de una misión de empresas o en una feria y mostrarse presentarse tener un catálogo que es muy importante en algunos países en los que he estado he sentido un poco de pena ver que a cada empresa en Portugal a la que iba tenían catálogos de México y de Chile de frutas y hortalizas y nada de Perú o un folleto chiquito así de un tamaño de un boleto de transporte es decir ya otros países nos han sacado ventaja en la promoción de estos productos ahora nosotros estamos entrando en eso pero el Perú está trabajando bastante en promocionar esto y ya en los siguientes dos años esto va a poder cambiar en el caso de la India el consejero nos decía que lo que ha hecho esta empresa es muy peligroso porque primero le da una imagen al sector exportador peruano sobre todo de las pequeñas empresas de que no son serias de que por el hecho de enviar un correo en castellano y ni siquiera comunicarse o enviar algo más que esta persona espera alguna respuesta es difícil ustedes tampoco lo secarían si le llega un correo de pues digamos Tailandia de Singapur hay que trabajar bastante sobre todo en estos mercados donde se conoce muy poco presentarse bastante ante la empresa y siempre tener listos ya proformas de los precios inclusive catálogos con información de dónde se produce bajo qué condiciones se produce en qué regiones del Perú eso realmente es muy importante pocas empresas toman en cuenta eso pero eso inclusive puede ser una ventaja sabiendo que es un país que se considera étnico en algunos sectores sobre todo en la comida en los alimentos eso puede ser una ventaja que inclusive puede dar hasta un plus en el precio pero hay que saber aprovecharlo y no malgastarlo adicionalmente el estudio nos decía que en algunos casos se paga con carta de crédito para pagos al contado lo cual es un poco difícil un poco remoto los importadores los importadores suelen recibir descuentos de 3% es decir si te pago ahorita todo quizá porque ya tenemos tiempo trabajando ya te conozco tengo referencia a ti te pago todo pero busco algunos descuentos como pueden ocurrir en otros países y bien cuando ya se haya establecido una relación de confianza los pagos tienen que ser entre 30 y 60 días desde la entrega del documento de embarque hay un cuadro un resumen de lo que decía en los primeros pedidos el 100% de la letra de crédito o aceptación bancaria en pedidos sucesivos ya te piden a 30 y 60 días en el embarque en pagos comunes aceptación bancaria más rápido y los descuentos se dan cuando ya se genera una mayor una mayor confianza que puede ir hasta el 3% sobre el precio bien con todo lo que les he dicho con las principales variables que les he mostrado del cambio poblacional el hecho de que hay migración del campo a la ciudad la apertura comercial el ingreso de inversión extranjera hacia la India haciendo un esquema para tratar de mirar un poco el futuro es inminente que en algunos años la India tenga una mayor apertura comercial hacia la inversión y hacia la importación de productos cuando exactamente eso no se puede saber si en términos económicos eso se puede dar en 5 años en 4 años dependiendo los cambios estructurales que hayan Rusia ya entró a la OMC lo que parecía difícil en un comienzo ya sus aranceles van a empezar a bajar solamente por ingresar a la OMC en el caso de la India solo para recapitular un poco lo que le decía que han habido programas públicos no todos pero al menos los que se han podido encontrar no han tenido el éxito le decía lamentablemente lo de los niños el almacenamiento en frío es ineficiente si el Estado no puede impulsar no puede tener o no generar las condiciones actuales para que el sistema de refrigerador por el tamaño quizás del país exista va a tener que dar facilidades para que empresas extranjeras ingresen a dar ese servicio dado que los hoteles y los restaurantes que no son poca cosa en la India empiezan a demandar cada vez más estos productos entonces en algún momento el mercado el mercado si el mercado hablara va a decir bueno necesito servicio de refrigerador para esta cantidad de alimentos que están entrando que antes quizás no se consumían o se consumían poco pero ahora hay una creciente demanda alguien lo va a empezar a hacer y van a entrar más productos frecos o refrigerados los programas estos de subsidios son costosos son inviables en el largo plazo me he olvidado contarles que la India lo que hace es le compra a sus productores agrícolas bastante cantidad de alimentos y los vende por debajo del precio a las poblaciones más necesitadas eso por la OMC está penado pero hay un tope hay un 10% ya negociado de que no se debe excederse excede ese 10% ya se puede considerar como dumping o cualquier otra cualquier otra actividad antimercado ¿qué está haciendo la India? está negociando que ese 10% ellos se puedan pasar por encima un porcentaje más ¿por qué? porque su población lo necesita con ese 10% no le basta para atender a toda la población que está en situación de pobreza y que no llega a consumir la cantidad de calorías al día por decirlo sacar un indicador entonces está negociando en las reuniones que hay en la OMC la última fue en Bali está tratando de que ese 10% si se pasa el 10% no le caigan sanciones ¿qué pasaría en los siguientes meses en las siguientes reuniones ya veremos pero eso es lo que busca la India y eso de alguna manera podría afectar a los exportadores pero si uno rebusca un poco más la información ¿a qué tipo de alimento se refiere? bueno se refiere al arroz algunos cereales a la papa que tengan a la cebolla es decir cosas que tienen para el consumo básico y adicionalmente hay indicadores en los cuales indican cifras señalan que hay una gran cantidad de personas que no están bien de salud y que necesitan comer saludablemente ya sea por problema de obesidad o falta de energía según algunas fuentes que trabajan en esta información entonces con esas cuatro variables ¿qué es lo que va a pasar? necesariamente la inversión extranjera va a tener que seguir creciendo se va a tener que seguir dando las facilidades con algunas restricciones pero se va a tener que dar y como todavía la oferta local no llega a abastecer no llega a toda la población de la India que es enorme en algún momento los aranceles de la India van a tener que reducirse ya hay algunos acuerdos comerciales ojalá Perú si se negocia bien no digo que se vaya a dar es una sugerencia de la consultora tenga algunos beneficios más adelante sería muy importante y eso todo lo que les digo conlleva una mayor apertura comercial exportaciones peruanas a la India del sector agro no tradicional no es mucho lo que lo que lo que se exporta hubiera querido tener cifras más 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 grandes inclusive mostrar una cifra positiva en el crecimiento pero es lo que se exportó hasta el momento se tiene que el principal producto son las uvas las uvas frescas justamente lo que les decía aprovechando esa ventaja estacional tar en polvo la quinoa la quinoa como ustedes verán es sorprendente el año pasado ha sido un año muy bueno para la quinoa inclusive hasta este mercado chico mercado poco conocido se ha demandado como en el caso de la India donde comen bastantes cereales los frijoles castilla y sarandaja principalmente sangre de grado un producto que no es no está en el ranking dentro de los 20 ni los 30 ni los 40 primeros productos de exportación pero es un producto que se exporta a la India por las características propias de este mercado como les decía consume bastantes especies sabores vegetales hortalizas entonces productos como los frijoles como la sangre de grado como la páprica algo que utilizan bastante allá si tienen acogida no se aprovecha del todo la páprica creo tiene un arancel de 70% para ingresar a la India pero de alguna manera ya se ha ingresado imagínense que con ese arancel se ha podido ingresar exportar a la India imagínense con un poco más de fuerza de empeño bajando costo de alguna manera buscando algunos nichos y si Dios quiere algún beneficio arancelar en los siguientes años sería pues un producto que daría que haber en la India y bien otros productos de mayor importancia como las plantas herbáceas y los musilagos de semilla de tara como les decía hubiera querido mostrar más cifras más empresas exportadoras más regiones que exportan pero lo que actualmente se exporta a la India no es mucho si el año pasado el año 2012 fueron 4 millones 2013 fueron un poco menos de 2 millones esperamos esperemos que se revierta en este año no solo que se revierta sino que se abra hacia otros productos porque eso es todo lo que se exporta bien les decía que para la para esta presentación hicimos algunos cálculos de cuáles podrían ser los productos que pueden ser competitivos en precio cuáles podrían ser luego de algún beneficio o algún acuerdo arancelario además de eso cuáles son los productos que podrían aprovechar alguna estacionalidad lo existe no es la constante pero existe o cuáles son los productos que quizá no sean competidos en precio pero pueden buscar una diferenciación este es un cuadro espero que se pueda ver este si se ve ¿no? se ve los productos es un cuadro resumen de estos cálculos que hemos hecho cálculos que por sí han demorado pero se han podido y con algunos supuestos pero se han podido obtener ¿cuál es la lógica de esto para que se entienda? en la primera columna dice son productos que se han exportado durante el 2011 y el 2013 solamente hay dos productos las uvas frescas y la fresa congelada todos los demás productos no se han exportado de Perú a la India pero la India si los ha demandado al mundo entonces lo primero que vemos es de que hay una demanda de productos que la India hace al mundo pero que Perú no ha exportado sin embargo Perú si tiene esos productos o los podría de alguna manera potenciar más si vemos esa lista la uva fresca y la fresa congelada que se exportó en el 2011 y ya no se volvió a exportar ¿cuáles de esos productos pueden ser actualmente competitivos en precio? ¿cómo hemos hecho? lo siguiente como no se exporta a la India no tenemos el precio SIF con el que llega a la India lo que hemos hecho es tener un precio promedio FOP de ese mismo producto de Perú al mundo y le hemos adicionado los costos de transporte que son algo de 2.100 dólares por tonelada que podrían variar quizá ya con el tiempo porque es cifra que obtuvimos hace año y medio pero no dan alguna referencia entonces si tenemos el precio FOP a ver si me siguen tenemos el precio FOP y le hemos agregado los fletes podríamos tener un estimado de cuál sería el precio SIF con el cual podría llegar a la India y compararse con los otros productos que vienen de otros países es una especie de aproximación de acercamiento pero que los resultados tienen consistencia con el cuadro que les mostré al comienzo de cuáles son los segmentos que más demanda tienen las conservas de fruta y hortalizas las hortalizas frescas y el cacao y derivados justamente esos productos son los que por ahí tienen cierta competitividad por ejemplo si se tuviera algún descuento arancelario luego la fresca mantendría su competitividad productos como los tomates procesados las jaleas de mermelada y por ahí de frutas y las conservas aceitunas en conserva sin vinagre porque hay dos o tres presentaciones conserva de aceituna ya para consumir y otras todavía no acta para consumir estas son las que están en vinagre son los productos que podrían tener algún potencial es decir están cerca de ser competitivos en precios posiblemente en la actualidad están por encima de todos los demás proveedores pero con algún descuento arancelar de 10 a 20% si se da más adelante podría quitarle al mercado a alguno de los principales proveedores ¿qué producto podrían tener ventaja estacional? bueno la suba fresca ya lo mencioné el caso de la naranja fresca en los cálculos que hicimos no era competitivo en precios para nada estaba muy lejos muy lejos de los otros proveedores pero justamente en el momento que Perú exporta naranjas al mundo hay una partecita hay unos dos meses creo que tres meses máximo tres meses de que no ingresa mucha naranja a la a la India porque algunos proveedores como Estados Unidos China creo que es el otro salen del mercado y dejan un pequeño espacio que actualmente no es muy aprovechado ¿qué hacen los importadores en la India? posiblemente no compran porque no encuentran precios accesibles en el mercado que el consumidor no los podría pagar o no encuentran un proveedor que les abastezca en ese tiempo pero por ejemplo con el caso de las naranjas podría tener una una pequeña no ventana ventanita ventanita a lo largo del año la mandarina fresca al igual que la naranja no es competitiva en precios producen bastante bastante mandarina en la India podríamos todavía inclusive ver las calidades que yo por lo que pude revisar y conversar con algunos que van a ferias me dicen que sí sí se puede diferenciar la mandarina de la India con una mandarina peruana con alguna tatsuma con alguna de esas presentaciones y encuentran una una ventana más o menos entre mayo y agosto que es justamente cuando otros proveedores no abastecen a la India de mandarinas posiblemente ingrese a producción local pero si es un producto que puede inclusive lo marqué ahí puede diferenciarse puede tener un mejor sabor un mejor tratamiento podría tener alguna ventaja yo hace año y medio yo sé que la comparación puede ser un poco distante pero como ejemplo lo muestro me tocó hacer una prospección en Centroamérica y cuando estuve en Costa Rica fui a un supermercado para ver la fruta para yo mismo ver las calidades las calidades en Costa Rica no eran de las mejores eso yo lo pude percibir alguien acá una costarricense acá en Perú me dijo no pero estas son si bien son las que más hay también tenemos mandarina mangos en buen estado pero la gran parte de ese tipo de cítricos no tenía una buena presentación entonces yo compré mi medio kilo de mandarina para probarla para hacerle el testeo y sentí que en la cáscara había un fuerte un fuerte sabor olor a metálico y la mandarina que había adentro era tenía sentía un poco seca siendo la mandarina de esa temporada entonces yo lo comparo con la mandarina peruana al menos en ese mercado si puedo decir que hay una diferencia de calidades cuando uno ve las cifras de exportaciones quizás no ve el diferencial de precios pero cuando uno visita el mercado y ve la diferencia de producto puede decir que a nivel de precios obviamente no somos competitivos pero si hay diferencia en calidades que se pueden aprovechar que se pueden promocionar más la mandarina sin pepa de rápido pelado la más chiquita la más grande la más naranja quien conoce de mandarina me puede explicar mejor eso que yo pero donde he podido percibir ocurre eso y yo estoy seguro que eso ocurre en otros mercados donde la producción agrícola todavía no llega a tecnificarse la producción agrícola en la India no es moderna es todavía tradicional y son pocas las empresas que invierten un poco más en sistemas de riegos en invernal imposible entonces la mandarina y por eso yo lo marcaba acá puede tener alguna diferenciación no competitivo en precio tiene posiblemente una ventana de mayo agosto cuando no hay otros proveedores y si podría diferenciarse y hay que saberlo y promocionar la presa congelada que se exportó en el 2011 un poco podría ser competitivo tras un TLC es decir su precio no está muy lejano está por encima pero no está muy lejano lejano de los otros proveedores tiene una también una pequeña ventana en el segundo trimestre entre abril y junio en algunos de esos meses no hay no hay mucha no hay mucha fresa o no no ingresa mucha fresa congelada a la India no creo salvo que haya alguna alguna especialista en fresa que me diga que se pueda diferenciar en Costa Rica había las fresas del volcán debajo de las zonas de volcanes perdón en la subida los volcanes que era una zona turística se producían bastantes fresas eran unas fresas grandes gigantes de buen sabor y se promocionaban como fresas de volcán es una diferenciación extraña pero vale a la hora de hacer negocios y los otros productos los otros productos que podrían que podrían ser competitivos tras un descuento barancelar es decir sus precios están tuveas por encima de otros proveedores son el cacao y sus derivados ahí muestro el cacao en grano el chocolate el cacao en polvo el cacao en pasta actualmente los precios no son de no son de los mejores están un poco por encima pero si tuviéramos un cacao certificado un cacao aromático a nueces a naranja como lo hay en Tumbes si no me equivoco con Fairtrade un chocolate con con alguna alguna fruta exótica del Perú un chocolate sin azúcar para diabéticos en la India hay ese problema de diabetes una población que tiene un porcentaje alto de la población con diabetes podría lograr diferenciarse el producto y justamente para que veamos qué cosas lo que se ha hecho y qué tan lejos estamos de los competidores les muestro el resumen de los cuantos que se hizo en el caso de la uva en la India Perú ya exporta uva en la India es el segundo proveedor de uvas y su precio está pues cercano al Estados Unidos al de Chile por encima de la India debajo de la Australia o por encima de la Australia y tiene un precio competitivo sin necesidad de algún beneficio arancelario ¿cuánto arancel paga? 40% en el caso del espárrago en conserva que ahí sí se ha hecho el ejercicio que le dije que cuánto se exporta en promedio se le agrega el flete vemos que está un poco por encima de los otros proveedores de España y Estados Unidos si el espárrago en conserva logra diferenciarse logra obtener alguna estacionalidad lo cual lo ve un poco difícil por ser conserva podría tener mejores opciones en el caso de la fresca seca estamos lejos no hay opciones ahí en el caso de la naranja fresca también estamos muy lejos mientras todos los proveedores están en menos de mil dólares el precio de la tonelada que ingresa la naranja que llegaría a la India desde Perú estaría bordeando los 2.520 dólares más o menos por ahí dependiendo la temporada con la con la excepción de que podría haber alguna ventaja en alguna parte del año como se ha mostrado en un cuadro anteriormente los tomates procesados Perú el precio de Perú es más o menos 3.156 sería el precio porque actualmente no se exporta pero sería el precio estaríamos muy lejos de los principales proveedores que son China Estados Unidos y la India perdón Italia pero estamos mejor posicionados que los otros menores proveedores a la India tendría que hacer con alguna presentación especial con algunas hierbas oriundas del Perú en no sé si en Sachet no sé si en OpenEasy etc y podría tener alguna opción y si a esto se le suma de que la gastronomía peruana cada vez se difunde más mejor todavía aprovechar ese canal esa herramienta otro producto que sí también estaba cerca de tener opciones eran las jaleas las mermeladas de frutas Perú está en un precio o estaría perdón en un precio promedio de casi 3 mil dólares estaría cerca de los otros competidores pero todavía debajo de Bélgica que es el principal proveedor donde están las empresas estas grandes empresas que producen esas latitas de mermelada de jalea de fruta claro que en este caso vamos a encontrar jaleas mermeladas de arándano manzana piña aguaymanto etc y Perú podría de alguna manera con alguna fruta exótica o mezcla de algunos productos o bajo alguna certificación orgánica que ya empieza a producir mermeladas orgánicas con aguaymanto mango etc podría tener esa diferenciación que quizás no lo tienen otros proveedores acá la estrategia es distinta no tanto buscar el precio sino una diferencia del resto el cacao en grano en el caso del Perú es el séptimo proveedor en la India un producto el precio que estaría por encima de lo que actualmente la India le compra al mundo pero con la diferenciación que le mencionaba certificaciones calidades variedades aromas etc podría tener opciones igual ocurre con el cacao en polvo si proviene un cacao certificado diferenciado podría también tener opciones el precio está un poco al alza ahora la industria de chocolate en el mundo está creciendo de todos toda la confitería el 50% se deriva del cacao y una vez que la economía a nivel mundial se recupera de Europa de otros países a la primera confitería a la que van a recurrir es a los chocolates ¿a qué tipo de chocolates? los rellenos no los planos sino los que tienen almendras nueces etc y si ese chocolate ya me adelanto un poco a la siguiente diapositiva si ese chocolate no tiene azúcar o es bajo de azúcares o tiene una presentación magnética que ya lo vuelve un chocolate de lujo con chocolate negro cacao negro no recuerdo como le llaman podría tener mejores opciones en varios mercados y también en la India el precio del Perú del chocolate más o menos estaría ojo que no se exporta estaría con el ejemplo que le dimos estaría por los 6.900 dólares estaría por encima de los demás proveedores quizá menos que en Suiza cerca de Reino Unido pero nuevamente diferenciándose podría tener alguna ventaja ¿por qué? porque la idea acá no es no solamente aprovechar los menores precios no es el mercado de la Unión Europea no es el mercado de Estados Unidos es un mercado un poco más complicado que si bien busca precios bajos también hay un segmento que busca que tiene un mejor poder adquisitivo y que puede comprar productos de calidad diferenciados bien ya un poco terminando la presentación en el último año se ha este hemos buscado en las bases de datos con las cuales trabajamos cuáles son los productos o los tipos de productos que se están demandando o que se han lanzado en la India para tener una idea de qué cosas lo que están consumiendo qué cosas lo que están produciendo qué es lo que están buscando por ejemplo hemos podido encontrar que en la India se ha lanzado la siguiente botellita de mango picante una mermelada de mango pero picante el precio aproximadamente de esta presentación de 220 gramos es de 2.33 dólares se lanzó el año pasado es para una idea de qué cosa lo que hay la salsa provenzal tomates pimientos y otras cosas que viene de Italia es un producto que en esta presentación de 390 grados el precio al cual se ha lanzado fue en 2 dólares 40 veamos si somos si se puede competir con esos precios y si no se puede competir con esos precios veamos qué cosas lo que hay para buscar alguna diferencia dentro de todos los productos que hemos revisado y que puedan ser de interés para esta presentación hemos encontrado el chocolate negro justo le decía hace 5 minutos de que estos chocolates rellenos no los planos los rellenos son los que cada vez tienen más acogida en el mundo estos tienen nueces maní almendra etc y la principal diferenciación que tiene es que son libres de azúcar apuntando al segmento de la gente que no puede consumir mucho azúcar otro producto interesante y que es para el segmento que les que les venía diciendo de los jóvenes universitarios profesionales que están cerca de la de la tecnología de alguna manera globalizados que no tienen mucho tiempo para preparar sus comidas en algunos casos que vienen del campo que han dejado de producir ahora están en la ciudad comprando alimentos y que no tienen tiempo para prepararlos son por ejemplo estas presentaciones de salsa de tomate todo esto es una cajita ya viene el pan o el pan rebanado con la salsa justamente para servirse y comer son preparaciones quinta generación creo que le dicen que solamente lo destapa lo abres y te lo come ya no tienes que preparar nada ni calentar ni zancocha simplemente lo abres y lo consumes obviamente su periodo de caucidad puede ser un poco corto pero son productos que tienen alguna acogida posicionamiento es un mercado que busca precios competitivos efectivamente también se requiere confiar en el proveedor lo de confiar en el proveedor es muy importante porque hay muchos casos en que una primera exportación por querer ganar unos centavos por unidad algunos dólares pensando que el comprador no se va a dar cuenta terminamos matando en el negocio ya no hay una segunda compra hay que siempre pensar en respetar las condiciones de los créditos si el importador no dijo yo lo quiero así de esta manera con tantos grados bricos con tantos pesos con este tipo de corte en esta presentación en esta bolsa blanca azul nera amarilla respetemos eso porque el importador para el importador eso es muy importante es importante en mercados donde no te conocen ir de la mano con el con el importador inclusive en algunas entrevistas que he tenido con importadores de otras partes del mundo me dicen yo te puedo comprar tu producto en este caso necesito una conserva pero necesito que el exportador venga acá me ayude en la promoción esté parado en el estante conmigo me dé bastante información converse con los potenciales compradores con mis potenciales clientes con los supermercados a los que yo les vendo para que me facilite porque yo no conozco mucho del producto ni donde viene ni donde se produce o sea eso en algunos casos es un factor determinante para que el importador diga ya quiero trabajar contigo aunque parezca mentira tengamos en cuenta eso no solamente mandemos el producto mandemos la factura y listo muchas gracias pensemos también en los folletos en la explicación del Perú sobre todo donde no nos conoce mucho el estudio o la consultora también indicaba que sería importante un acuerdo comercial ya hemos visto un cuadro de qué productos se podrían beneficiar con un acuerdo cuáles ni con acuerdos se benefician en precios pero buscando otras opciones ¿por qué? porque hay otros países que ya lo tienen o lo van a tener la India tiene acuerdos comerciales con Maynard China Indonesia Singapur Vietnam Tailandia Chile muchos de ellos países asiáticos Chile donde se ha sacado ventaja las oficinas comerciales si bien no hay no tienen acuerdos comerciales estos países pero ya hay oficinas comerciales establecidas en esos países que de alguna manera funcionan como o hacen inteligencia comercial pese a aranceles saltos siempre buscan compradores para informarlo o comunicarlo a sus empresas locales hay oficinas comerciales en la India de los países de Australia Indonesia Singapur Vietnam Estados Unidos Italia Países Bajos Emiratos Árabes Unidos España Chile y México Perú recientemente va a abrir una oficina comercial debería entrar en vigencia abril o mayo dependiendo pues de algunas cosas y eso nos va a ayudar bastante a la promoción de todos los productos en la India una forma de llegar a la India si no es directamente es buscando contactos en Dubai cuando el producto peruano entra a Dubai en la cual te ponen menos restricciones para ingresar y de ahí pasa a la India ese tiempo es más corto que exportar directamente de Perú a la India cuando llegas a la India y espero que no hay algún amigo de la India o representante de la India pero es lo que el estudio arroja según la consultora nos dice que ponen bastantes trabas al ingreso de productos sobre todo de alimentos que en algunos casos se busca ya de alguna manera sin como decirlo sin sinvergüenza algún arreglo por lo bajo para que el producto ingrese si no se quedan dos o tres semanas un mes estancados ahí en el en el puerto de ingreso y tu producto se puede perder eso se puede evitar si que primero ingresa a Dubai y luego a la India o Dubai funciona como un filtro así como cuando uno quiere exportar a Canadá los canadienses confían más en los norteamericanos para que el producto de otro país entre y pase a Canadá igual pasa acá en Emiratos Árabes perdón en la India confía más en los Emiratos Árabes puede ser una opción también posiblemente perderemos algún margen algunos centavos por unidad vendida pero puede ser una opción para ir rápido y sin ningún problema en la estadística que yo les mostré es exportación directa posiblemente las patras u otros productos ingresen vía otro país a la India y el monto sea más más importante pero no lo podemos registrar eso ya es un trabajo de inteligencia comercial ya en el país de destino dar a conocer la oferta peruana recuerden que no nos conocen los catálogos son muy importantes la página web toda información de la zona de producción cómo se ha producido quiénes son características momentos del año en los cuales se producen es muy importante en lo posible traer a los importadores al Perú esto es más costoso pero un Perú lo trata de hacer en cuanto puede en el caso de alimentos la gastronomía va a ser un factor muy importante por lo que hacer un intercambio culinario de chefs peruanos que van allá o de chefs indios que vienen a Perú va a ser muy importante no solamente para poner un restaurante en la India sino que las mismas cartas de los restaurantes hay una sección que diría comida exótica peruana así como hay comida alemana comida china hay una parte que diga comida peruana que se tengan tres, cuatro platos de un determinado producto lomo saltado rocón pollo ceviche lo que sea información de interés para los que quieran hacerle seguimiento más a la India bueno en general pero en este caso a la India pueden entrar al portal de CISEX CISEX.gov.p la parte de inteligencia de mercados donde está la flecha seleccionan el país india o el país que deseen y van a encontrar todo lo referente a la India pueden ingresar también a la parte que dice a este producto de mercados en la parte roja que dice inteligencia de mercados van a encontrar guías estudios informes especializados referente al país que ustedes deseen la ruta exportadora que siempre la promocionamos porque es importante debido a que quizá muchos de ustedes y todas las personas que vienen a esos eventos quieren de alguna manera trabajar con ComprunPerú quieren participar a veces adelantan mucho y nos dicen nos pueden facilitar el nombre de los compradores eso es un poco difícil para eso lo primero que se requiere es trabajar en la ruta exportadora es decir que se capaciten que se formalicen que es lo básico pero yo imagino que todos ya están formalizados que tengan algunas capacitaciones ComprunPerú le va a ayudar en la revisión de su flujo de caja de su estrategia de marketing si sus precios están bien elaborados si los canales los cuales utilizan son los más adecuados si la elaboración de sus proformas para presentar a los potenciales clientes está hecho de la forma adecuada todo eso se hace en la ruta exportadora entren si se dan cuenta en el portal CISES en la parte de arriba acá dice ruta exportadora una vez que ingresan ahí van a ingresar a esta opción y hay un archivo en Excel que tienen que llenar para que se registren para que PromPerú los tenga registrados en su base de datos como empresas que están pasando o están iniciando la ruta exportadora y los puedan ayudar lamentablemente no se puede ir a todos y menos a todos los que no quieren usar estos programas pero es una manera y les va a ayudar bastante no es muy complicado y les va a ayudar a tener una exportación exitosa en el futuro bien muchas gracias por su paciencia